Mis hermanos, aleluya, gloria al Señor Hay animalos en la patata, hay amplio fuerte los aplausos a Jesús sacramentado Vivo y presente mis hermanos Todo el mundo tiene el poder para llenar Para lo que haces, aleluya, gloria al Señor Mi corazón puede juntar lo que yo siento allí en mi piel Una alabanza de adoración publicando para mi Señor Mi corazón te quiere cantar lo que yo siento allí en mi piel Una alabanza de adoración publicando para mi Señor Y a la pared Mis hermanos, aleluya, gloria al Señor Y a la pared Mis hermanos, aleluya, gloria al Señor Mi corazón te quiere cantar lo que yo siento allí en mi piel Una alabanza de adoración publicando para mi Señor Mi corazón te quiere cantar lo que yo siento allí en mi piel Mi corazón te quiere cantar lo que yo siento allí en mi piel Una alabanza de adoración publicando para mi Señor Mi corazón te quiere cantar lo que yo siento allí en mi piel Mi corazón te quiere cantar lo que yo siento allí en mi piel Mi corazón te quiere cantar lo que yo siento allí en mi piel Y alabaré Mi corazón te quiere cantar lo que yo siento allí en mi piel ¿Y alabaré? Y alabaré Y alabaré Y alabaré Con mi salvador, mi madre que la quito Y me adoré Ata que lo cuesta vuelva a la espalda Ata que lo cuesta vuelva a la espalda En cierre me gusta tu activito Y me adoré Ata que lo cuesta vuelva a la espalda Ata que lo cuesta vuelva a la espalda ¡Suscríbete al canal! 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 Sana mi corazón Que no quiero sentir tu presencia Y saber que te amas Señor Nunca mi alma es Señor Sana mi corazón Que yo quiero sentir tu presencia Y saber que me amas Señor Se unirás con mi corazón 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 Es elirá con mi corazón Gracias por ver el video